Ahora, vamos a pasar a hablar del siguiente tema para que no nos comamos todo el tiempo hablando de esto, que tenemos poquillo tiempo, y es el tema de la microbiota. Primero, introdúcenos un poco qué es la microbiota, por si hay alguien hasta aquí que esté perdido, que este es un tema del que se habla incluso más que sobre la grasa parda y, sobre todo, qué importancia tiene en el ser humano. Bueno, la microbiota, el gran desconocido. O sea, la microbiota, al fin y al cabo, en resumidas cuentas, son la cantidad de bacterias, ¿vale? Pero no solo bacterias, porque también tenemos virus y también tenemos células eucariotas, ¿no? Que tenemos en, ya sea en la piel, en los orificios de la nariz, en la boca, en el intestino, que es donde principalmente me centro yo, en la vagina, en el pene, cada parte de nuestro cuerpo, cada superficie de nuestro cuerpo, cada orificio de nuestro cuerpo, tiene una composición bacteriana diferente. Entonces, todo esto son bacterias que son muy chiquititas y, por ejemplo, en el intestino, si nos imaginamos números, serían, tenemos una cantidad de 100 trillones de bacterias, ¿vale? Y la vía láctea son en torno a 10 trillones de bacterias, de 3, perdón, 10, 10 trillones de estrellas. A día de hoy, de la vía láctea sabemos prácticamente nada, pero sabemos más de la vía láctea, de la composición de la vía láctea que de las bacterias que tenemos en el intestino. Eso es lo que sabemos a día de hoy. Ahora, ¿por qué son importantes? Muy simple, o sea, todo lo que nosotros comemos se digiere en el estómago. Ahora, esos alimentos, cuando ya están digeridos, pasan a dónde? Pasan por nuestro intestino hasta llegar a que se absorban los nutrientes. Y para que eso se absorba, necesitamos de bacterias que metabolicen esos nutrientes, ya sea para liberar ácidos grasos, ya sea para liberar los carbohidratos, ya sea para fermentar fibra, ya sea para lo que sea. Entonces, las bacterias son de vital importancia para que nosotros podamos absorber lo que comemos. Si no, directamente lo echamos por heces y se elimina y no se ha absorbido y, por lo tanto, los nutrientes no se absorben. Entonces, la microbiota intestinal es de especial importancia para ese proceso. Vale, y por lo que estás diciendo, tenemos un número súper grande de bacterias en el cuerpo que, por lo que he leído yo, por lo menos, es más incluso que el número de genes que tenemos, por así decirlo. Y que células, o sea, más que de la cantidad de células eucariotas que tiene, lo que sería un adipocito, un diferente tipo de células, tenemos más bacterias que células. Y no sabemos absolutamente nada de lo que hacen o dejan de hacer. Que eso es lo que más apasionante es, al menos para mí, que no sabemos qué es lo que está haciendo. Entonces, intentar averiguar qué es lo que está pasando, qué es donde está ahora mismo la investigación, de forma puntera, viendo qué es lo que está ocurriendo, es lo que nos está dando muchas pistas de cuáles son las implicaciones que puede tener. Claro, porque ahora mismo es muy fácil encontrarse mensajes simplistas de cuida tu microbiota o hay que tener una microbiota saludable, pero ¿qué es una microbiota saludable? ¿Y por qué hay que tenerla? Porque no nos podemos olvidar, o sea, los estudios que hay en humanos lo que miden es, tú haces caca y esa caca la secuencian y en función de ahí dices, pues esto es, a nivel genético, tiene esta cantidad más o menos dicho, que es todo lo que lo están midiendo hasta la saciedad. Y eso es lo que es. Hay que tener en cuenta que lo que tú estás midiendo ahí no es la microbiota intestinal de la persona, está midiendo la microbiota de la hece. Que no es la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque cuando tú vas generando lo que sería la caca, esa caca va desplazándose por el intestino. Y conforme se va desplazando por el intestino, ¿qué es lo que va haciendo? Arrastrando bacterias. Entonces, hay algunas bacterias que se van a ver reflejadas en la hece y otras que no. Entonces, lo que tú tienes en la hece es la microbiota de la hece que puede ser, o no, representativa de la microbiota intestinal de una persona. Es decir, en ratones, cuando nosotros, yo por ejemplo aquí en Holanda trabajo con ratones, lo que hacemos es cuando los sacrificamos, cuando terminamos el experimento, tú coges las heces y coges el contenido cecal, que le llaman, se llama sico. Entonces, tú ahí tienes y tienes lo que sería la formación de la hece. Y eso es lo que sí es realmente la microbiota intestinal. Entonces, esos estudios en humanos que se están viendo a día de hoy, lo que están haciendo es asociar o ver la cantidad de heces que tú tienes en una caca con la salud metabólica. Pero no nos podemos olvidar que esto es lo más importante, es que las bacterias generan un beneficio en la salud. ¿Por qué? Porque producen metabolitos. Producen una serie de hormonas, proteínas, enzimas. Producen cosas que son las cosas que producen lo que es beneficioso para la salud. No que tú tengas más o menos un bicho, sino lo que produce el bicho. Y eso es lo que se olvida por completo en la mayoría de estudios que se ve y en la mayoría de mensajes simplistas que se mandan. Si tú ya no es más de este bicho, mejor. No, 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 no. O sea, este bicho es correcto. ¿Por qué? ¿Qué hace este bicho? Vamos a estudiar. ¿Qué hace este bicho? Porque tiene que hacer algo. Ah, no, porque resulta que este bicho consume fibra, se coge la fibra soluble, la rompe la fibra soluble y libera polisacáridos y ácidos grasos de cadena corta. Para llegar a claro, los polisacáridos y ácidos grasos de cadena corta sí son los que tienen un beneficio en la salud. Entonces, ¿por qué volvernos locos con eso cuando realmente a lo mejor lo que tenemos que hacer es pensar en los metabolitos que es lo que están produciendo? Entonces, aquella gente que no están diciendo, sí, te voy a hacer un estudio de la microbiota, está genial, pero es una visión más que hay que tener en cuenta del estado del paciente, en este caso. Ahora, ¿eso representa una mejor microbiota intestinal? Pues puede sí, o puede ser que no, pero hay que tenerlo todo en su contexto. Claro, o sea, por ponerlo, por explicarlo de una forma fácil, es como, te analizo la microbiota y veo lo que tienes ahí, pero es que tú puedes tener las especies que se supone que son beneficiosas para el ser humano, pero que esas especies al final no dejan de ser organismos, por así decirlo, que estén enfermas. Entonces, no generen las sustancias que tú estás diciendo que al final es lo que causa esos beneficios a la salud. Claro, es la funcionalidad. Tú puedes tener un músculo porque hace hipertrofia de toda la vida y ese músculo funcional, pues a lo mejor para hacer otro tipo de deporte te pones a un tío que ha hecho hipertrofia toda la vida, lo puedes hacer crossfit y se te muere a los 5 minutos. Funcionalidad para levantar 4x10 a una velocidad lentísima y para ir al cuerpo a piscina, eso es su funcionalidad, pero no es funcional para eso. Entonces, tú puedes tener bacterias que no sean funcionales o que sí. Entonces, puedes tener una microbiota que sea, y volvemos a lo mismo, es microbiota en las heces. La microbiota en las heces te dice, aquí hay más de estos bichos o menos de estos bichos que están arrastrados, que al fin y al cabo están muertos. Porque si se arrastran es porque se están muriendo o salen muertos. No quiere decir que estén vivos, que estén funcionales. Entonces, esas diferencias parecen sutiles, pero esas diferencias te cambian el concepto completamente. Claro. De hecho, para que nos hagamos una idea, no me acuerdo ahora mismo, porque esto, sinceramente, hace años que lo leí y tengo como un recuerdo vago, pero si no recuerdo mal, había algún animal incluso que para obtener la proteína dependía de la microbiota. O sea, creo, si no recuerdo mal, alguna raza de ratón, si no recuerdo mal, cuando para obtener proteína de su dieta lo que tenía que hacer era comerse sus propias heces, si no recuerdo. Los ratones son cacrófagos, que se llaman, o cracófagos, no es cacrófagos, me parece que es. Que son animales que se comen sus propias heces. Y se propigen sus propias heces, y no es porque se han retrasado, sino porque es una forma que ellos tienen de colonizar su intestino. Igual que a veces lo hacen los perros. A veces vamos por la calle y vemos que nuestro perro se come la caca de otro perro y dices, por Dios, qué asco. Hombre, asco es. Pero evolutivamente tiene un sentido. O sea, ese perro se lo está comiendo porque es una forma que ellos tienen de colonizarse su intestino. Eso es un trasplante. O sea, ayer y ayer se utilizan en los ratones, y se están vendiendo un poco en humanos, lo que es el trasplante de heces. ¿Qué consiste? En ratones tú simplemente, lo que hay estudios que cogen heces de humanos, las meten en unas pipetas, y tú las pipetas por un lavado gástrico que se llama, se las inyecta el ratón en el intestino, lo coloniza. Y tú ves cómo esa bacteria funciona, ¿no? Entonces, eso se está empezando también, pues si quiere aplicar a los humanos. Que son los trasplantes de heces que lo hacen en personas que tienen deficiencias del clostridium difíciles, que tienen principalmente el síndrome del colon irritable, le están haciendo trasplantes de heces directamente por el ano. Y se están viendo que mejoran. Entonces, directamente le meten por el ano un contenido de heces X, en términos muy simplistas, y directamente al meterlo ven que mejoran de forma significativa. Entonces, todo tiene un porqué. Y aprendemos mucho de la biología, o sea, de la biología y de otra especie. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque funciona en otro aspecto. Claro, tiene sentido al final a nivel de que lo observamos en la naturaleza. Y ahora, vamos a entrar ya un poco en factores que pueden afectar a esta salud en general, porque no se puede llamar salud de la microbiota, por lo que estamos hablando. Y empezando por la alimentación, que es el que más directamente se ve. ¿Cómo puede afectar la alimentación a esta salud intestinal, vamos a llamarle? Y ya no solo la alimentación, sino por ejemplo, se habla mucho sobre... Te voy a mencionar tres cosas. Los edulcorantes, los probióticos y los prebióticos. Lo que tú dices, o sea, tiene un efecto dramático. O sea, dramático lo que es el diferente tipo de dieta. Y nosotros lo hemos comprobado en nuestras propias carnes. ¿Qué pasa si tú, más o menos, comes menos estable, comes menos sano? Te vas tres días de feria. Tú te tiras tres días, que bebes alcohol, que comes mal, que comes patatas de feria y tal, y tú el domingo o el lunes te vas de vareta. Estás malo. Estás que tienes la barriga revuelta. Y eso es porque estás produciendo un cambio y un daño en los tipos de bacterias que tú tienes. Entonces, a nivel de edulcorantes, afecta mucho, muchísimo. Eso afecta una barbaridad. Y dieta alta en grasa, perdón, alta en azúcar, o carbohidratos per se, modifica la microbiota intestinal de forma dramática. De hecho, hay estudios que comparan obesos versus sanos y se ve que los obesos tienen una microbiota diferente. ¿Es porque están obesos o es porque comen diferente? Bueno, si pensamos en un punto de vista, ¿un obeso por qué está obeso? Hay factores genéticos, por supuesto, pero principalmente es porque come diferente. Entonces, pensemos igualmente, evolutivamente, ¿qué hacemos? Comemos. ¿El alimento dónde va? Esófago, estómago, se digiere intestino. Y de ahí se producen todos los problemas. La grasa visceral, problemas a nivel de inflamación hipotalámica, problemas de hígado graso, todo a través de ahí. Si tú modificas lo que comes, se empiezan a producir efectos beneficiosos. Entonces, la dieta es el factor más clave, más importante en esto. Ahora has tocado dos puntos claves, que son los prebióticos, los probióticos, y ahora que están empezando, que son los simbióticos, que es el nuevo. Entonces, tú tienes prebióticos en términos simplistas, es, yo sé que mis bacterias consumen fibra, yo voy a inyectar fibra, y me estoy tomando pastillas de fibra. Entonces, directamente, eso va a hacer que tengas un cambio en la microbiota de fibra. Probiótico, te estás comiendo esas bacterias vivas. Por ejemplo, lactobacil, que es uno principalmente que está en los kefir. Yo me tomo un kefir y estoy tomando una serie, y si están enriquecidos en lactobacilus, me estoy tomando una serie de lactobacilus que están vivos, que me van a colonizar la microbiota y me van a producir un cambio. Y ahora tienes el concepto de nuevo que es simbiótico, que te doy un poco de prebiótico y probiótico. Imagínate que estamos intentando colonizar un intestino con lactobacilus. Y esa persona no tiene lactobacilus para nada. Tú estás metiendo un bicho, por así decirlo, que no tiene un ambiente favorable para crecer. Porque si no hay lactobacilus ahí, es porque no puede crecer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy al lactobacilus, le pongo algo de alimento bueno para que pueda crecer, lo que él principalmente consume, estoy asegurando de que ese lactobacilus vaya a crecer dentro del intestino. Es como si nosotros nos pensamos, vamos a la misión de la guerra, a una película de estas típicas de guerra, soltamos a una patrulla en mitad del ejército enemigo, ¿y qué es lo primero que hace? La suelto y le envío un paquete de comida. Porque si no se me muere. Porque están en un ambiente no favorable. Pues esto funciona en gusto. Entonces, hay que buscar ese conjunto de cosas que sean beneficiosas y hay que investigar muy bien cuál es, qué es la función que tienen esas bacterias para que realmente tengan un efecto beneficioso. Claro, ¿y hasta qué punto sabemos de eso? ¿Sabemos lo que tenemos que meternos en el cuerpo? Menos, tenemos menos conocimiento, sabemos más de la vía láctea que del intestino.